Te recordé en silencio, pero el silencio a veces Por ahí de golpe creces sin poderlo callar Y empiezan las palabras, colmusas sin sentido Pero antes que lo olvido, mejor es recordar Hoy que quise cantarte, puse cuerdas al alma Y un cantor sin guitarra también puede cantar Solo falta el motivo, y el motivo es la zamba Que al cantar con el alma, no se puede callar Solo falta el motivo, y el motivo es la zamba Que al cantar con el alma, no se puede callar Distancias que separan, de tu pueblo hasta el mío Por el mismo camino, que me llevó el andar Me trajo de regreso, y ya que había venido El abrazo de amigo, no se niega jamás Me trajo de regreso, y ya que había venido El abrazo de amigo, no se niega jamás Déjame por un rato, que sea tu poeta Cumpliendo con mi meta, ya que llegué hasta acá Y entre las luces rojas, de lujuria y de farra Seguí junto a la barra, buscando a quien amar Y entre las luces rojas, de lujuria y de farra Seguí junto a la barra, buscando a quien amar Y entre las luces rojas, de la barra, buscando a quien amar Las noches compartidas, no olvidan fácilmente Si sientes lo que sientes, verás la realidad Amiga del camino, de idéntico destino Somos dos peregrinos, durando por durar Amiga del camino, de idéntico destino Somos dos peregrinos, durando por durar Mujer de tantas noches, de cabaré y cigarro No sé qué trago amargo, te quiero traicionar Y en esas horas largas, de ficha y de fonola Te vi llorando sola, bebiendo pa' olvidar Y en esas noches largas, de ficha y de fonola Te vi llorando sola, bebiendo pa' olvidar Déjame por un rato, que sea tu poeta Cumpliendo con mi meta, ya que llegué hasta acá Y entre las luces rojas, de lujuria y de farra Seguí junto a la barra, buscando a quien amar Y entre las luces rojas, de lujuria y de farra Seguí junto a la barra, buscando a quien amar Cruz del Sur Radio Online Todo el folclore en un solo lugar Escuchanos por internet En todo el mundo RadioCruzDelSur.Republicaservers.com Facebook Radio Online Cruz del Sur Celular habilitado 2966-502338 Desde Gobernador Gregorés Santa Cruz